Muy buena gente hermosa, águilas del Club América, incomparables y gente que sigue a la liga BBVA MX femenil en general. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de FLEPE FUTBOLFEM. Hoy quiero hablarles de la gran final femenil de la apertura 2022 entre el Tigres y el América, así que vamos nomás con eso. ¡Golaitana, Balmatías! ¡Corre, torre! ¡Marta, Torrejón! ¡Marca, Glejón, Conce! Hoy lunes 14 de noviembre es el partido de vuelta de la final de la apertura 2022 entre el Tigres y el América y será a las 20 horas de México, que son las 23 horas aquí en Argentina y en Chile, 21 horas de Colombia, Ecuador y Perú y 22 horas de Venezuela, Paraguay, Bolivia y Costa Rica. Y se va a jugar allí en la Casa del Tigres, es decir, el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, alias El Volcán. Y les quiero contar un poquito del partido de ida que se jugó el viernes 11, partido muy muy lindo, muy interesante, en el cual ganaron las muchachas de el Tigres. El resultado quedó América 0-1 Tigres con un gol de Lisbeth Ovalle, apodada La Maga, en el minuto 47, ahí a poco de empezar el segundo tiempo. Este era el once titular que presentaba el América con un 3-4-3, un dinámico 3-4-3. González en el arco, Orejel, que hoy es su cumpleaños, Rodríguez y Pérez, Hernández Cací, Cuevas en Ciso y en la delantera Camberos, Palacios y Martínez. Mientras que las Amazonas tenían el siguiente once en un 4-2-3-1, Santiago en el arco, Sierra, Espinosa, Ferral y Gutiérrez, Gaitán y Mercado, Ovalle, Mayor y Rodríguez. Y Fischel adelante de todo. Y echémosle un vistazo rápidamente a las estadísticas que nos cuentan, entre otras cosas, bueno, por supuesto, el marcador final, que quedó 0-1. Tiros a gol, 13 de la América, 10 del Tigres. Posesión 64% favorable para la América. Tiros de esquina, 6 de las Águilas, 4 de las Amazonas. Centros acertados, 4 de la América, 0 del Tigres. Pases acertados, 262 de la América, 125 del Tigres. Precisión de los pases, 79% del América y 66% del Tigres. Muy buena forma de presentar las estadísticas, ya quisiera yo que la Liga de Argentina o que la Liga de España tuviera estas estadísticas con este precioso edit. Y les cuento un poco mi opinión sobre este partido. Primero decir que fue un partido muy lindo de ver, la verdad, un hermoso espectáculo, lo disfruté muchísimo. Un ambientazo ahí en el Estadio Azteca por muchísima gente, muchísima afición. De hecho, hubo récord de asistencia, si no me equivoco, con 52.654 personas, así que una belleza. Y bueno, la verdad es que aunque siempre digo que el fútbol no conoce de merecimientos, al final importa quién marcó más goles. En este partido me dio la sensación de que la América merecía un poquito más. Pero bueno, como les digo, el fútbol no conoce de merecimientos y en este caso el equipo que marcó más goles fue el Tigres, ¿no? Con su bolito allí con la maga, quien resultó ser la MVP de este partido. La verdad es que la América mereció mucho más, por así decirlo. La América tenía mucho más la pelota, la tocaba muy bien e incluso tuvo muchas más jugadas ofensivas y varias chances claras. Pero bueno, no se le dio. Y bueno, como les digo, la América con un juego colectivo muy bonito, el Tigre es un estilo bastante más vertical. Pero decir que el Tigre se defendió muy muy bien, se organizaron muy bien en defensa en general y también en los tiros de esquina, ¿no? Defendiendo. Y además son muy buenas ejecutando los tiros de esquina, me gustó mucho eso del Tigres. Pero bueno, sobre todo en el primer tiempo vi a la América bastante más dominador del juego. Es verdad que después en el segundo tiempo las muchachas del Tigre salieron con todo. El gol fue un golazo de Lisbeto Valle, como les digo, que hizo un disparo desde fuera del área y la colocó muy bien. La arquera estaba un poquito adelantada y no alcanzó a tapar. Y a nivel físico vi dos equipos muy parejos, ambos con mucha intensidad. Pero como les digo, el juego colectivo me gustó un poquito más el de la América, la verdad. Y les quiero contar qué jugadoras destaco yo. Pero antes, pausa para darle me gusta a este video. Y mientras dejás ese poderoso like, te recuerdo que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Actives la campanita de notificaciones, dejes tus comentarios, compartas con tu gente bella, ¿por qué no? Recordá que todo eso a mí me sirve. Y hay otras varias maneras de apoyar el canal de Flepe que están en la descripción del video. Y las jugadoras que yo destaco son Aureli Casi, Camberos y Pere, Andrea Pereira, en el América. Jugaron muy, muy bien, la verdad. En el Tigres destaco, evidentemente, también a la Maga. Que dicho sea de paso, ya llegó a 20 goles en Liguilla. Es la máxima anotadora en fase de final en la historia de la Liga Femenil. Este fue su tanto número 70 con el Tigre Femenil en esta Liga Liguilla. Y otra jugadora que destaco en el Tigres es Espinosa, la marcadora central por el lado izquierdo. Que me parece que hizo un muy, muy buen trabajo. Y bueno, ahora tocará ver qué pasa esta noche. Veremos si el América es capaz de dar vuelta a este resultado. No será fácil allí en casa del Tigres. Decir que podría ser un día muy, muy especial para nuestra querida Pere por dos razones. Hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Y podría conquistar el segundo título, si no me equivoco, de la historia de la América Femenil. Porque ya han ganado la apertura 2018. Veremos qué pasa, pero como les digo, puede llegar a ser un día muy, muy lindo para nuestra querida Andrea Pereira. Pueden dejarme sus predicciones, es su porrita ahí en los comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau. Gracias.